Esta semana en Jerusalem Deadline. 20 años después de un mortífero atentado terrorista, los cómplices palestinos reciben un aumento de sueldo y el asesinato del líder de Al-Qaeda es una importante victoria contra el terrorismo. Además, los huérfanos ucranianos refugiados en Israel reciben una visita sorpresa de su hogar y una moneda de plata de 2.000 años de antigüedad que trae el pasado a la vida. Todo esto y más esta semana en Jerusalem Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalem Deadline. Soy Julie Stoll, sustituyendo a Chris Mitchell. Hace 20 años, un terrorista suicida mató a nueve personas e hirió a docenas en un atentado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los cómplices de ese ataque acaban de recibir un aumento de sueldo. El atentado tuvo lugar en una cafetería Frank Sinatra de la Universidad Hebrea el 31 de julio del 2002. Se produjo en medio de lo que se denominó la segunda intifada, una campaña terrorista de cuatro años contra los israelíes. Las fuerzas de defensa israelíes arrestaron a los responsables. Algunos llevan 20 años en prisión. Aquí estamos hablando de nueve personas asesinadas, más de 80 heridos. Cinco de esos asesinados eran en realidad ciudadanos estadounidenses. Y la autoridad palestina está literalmente pagando recompensas adicionales a esos terroristas. Maurice Hirish, de Palestinian Media Watch, explica la ley de la autoridad palestina que normaliza los pagos a los terroristas. Y establece una escala salarial que sube cuando el salario sube cada periodo de tiempo de forma automática. Así que cuando uno de esos incrementos es cuando has cumplido 20 años de cárcel, entonces recibes un aumento del sueldo del 14 y pico por ciento y tu salario sube. Israel también aprobó su propia ley antiterrorista en 2018, que reduce la cantidad de ingresos fiscales que devuelven a la autoridad palestina, que es igual al dinero que ellos pagan a los terroristas en la cárcel. Hace pocos días dejaron de pagar más de 170 millones de dólares a la autoridad palestina, pero el proceso de pagar dinero a los terroristas, conocido como Paytos Lay, está profundamente implantado en la autoridad palestina. No puedo insistir en lo profundamente adecuada y arraigada que está toda esta política. Como ha dicho Mahmoud Abbas en repetidas ocasiones, si solo queda un céntimo en las arcas de la autoridad palestina, lo pagará a los terroristas. Hace cuatro años, el Congreso estadounidense aprobó la ley Taylor Force para impedir que la ayuda estadounidense a los palestinos se destinara a pagar a los terroristas. A la autoridad palestina simplemente no le importa. Mientras dicen constantemente que Estados Unidos está fallando a los palestinos, al no proporcionarles ayuda, en realidad todo lo que tienen que hacer es dejar de pagar a los terroristas, dejar de recompensar a los asesinatos de los ciudadanos estadounidenses y podrán recibir su dinero. Pero su oposición positiva es de nuevo dar prioridad a recompensar a los terroristas. La administración Biden ha reanudado la ayuda a la autoridad palestina después de que la administración Trump cortara su financiación. Aunque no va directamente a pagar a los terroristas, Heirich cree que puede ayudarles indirectamente. La fungibilidad del dinero es evidente, mientras que Estados Unidos interviene, incluso sin violar necesariamente la fuerza de Taylor, pero violando al menos el espíritu de la fuerza de Taylor. Y se hace cargo de estos proyectos y de la financiación de estos proyectos de la autoridad palestina. Libera el dinero de la AP para seguir recompensando a los terroristas y pagar cientos de millones de dólares en estas recompensas. Heirich dice que el mundo tiene que despertar a la forma en que la autoridad palestina mantiene viva la perpetuación del terrorismo. Probablemente la idea más venenosa que afecta a la paz entre israelíes y palestinos en este momento es el pago de estas recompensas a los terroristas. La comunidad internacional debe reunirse. Debe implorar a la autoridad palestina la abolición de esta política y condicionar toda la ayuda a la AP, a la abolición de esta política. El asesinato por parte de Estados Unidos al líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawwari, es una gran victoria en la guerra contra el terrorismo. El corresponsal de CBN News, Brody Carter, tiene esa historia. Casi 3.000 personas fueron asesinadas en los atentados terroristas del 9-11. 21 años después, el gobierno de Estados Unidos sigue persiguiendo a los responsables. Sin importar el tiempo, qué tarde. Sin importar dónde te escondas. Si eres una amenaza para nuestro pueblo, los Estados Unidos te encontrarán y te eliminarán. Domingo, el hombre que dirigía a Al Qaeda tras la muerte de Osama Bin Laden en 2011, murió en un ataque con drones ordenado por el presidente Biden. Hizo videos, incluso en las últimas semanas llamando a sus seguidores a atacar a los Estados Unidos y a nuestros aliados. Ahora se ha hecho justicia. Una de las cosas fascinantes de Ayman al-Zawwari es que procede de una de las familias más prominentes de Egipto. De hecho, antes de dedicar su vida al terrorismo, trabajó durante años como médico e incluso trabajó con niños. Erich Stackelbeck, analista del terrorismo y presentador de Watchman, dice que Al-Zawwari pasó entonces al mundo de la yihad. Sus huellas dactilares están presentes en atentados como el del año 2000 contra el USS Cole, en el que murieron 17 marineros, y en los bombardeos a las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, que causaron más de 200 muertos y miles de heridos. Se produce un año después de la caótica retirada de Estados Unidos del país. Mis compatriotas, la guerra en Afganistán ha terminado. Sin embargo, a analistas como Stackelbeck les preocupa que la ausencia haya dejado un vacío. La amenaza terrorista no ha terminado. Debido a la retirada precipitada, se convertirá una vez más en un refugio para el terrorismo. Mientras los servicios de inteligencia de Estados Unidos vigilan la región, muchos se preguntan qué será lo siguiente. ¿Quién es el sucesor de Ayman al-Zahari? ¿Quién es el próximo yihadista que dirigirá al Qaeda? Ahora mismo, el principal candidato parece ser un tipo llamado Saif al-Adel, al igual que Zahari, es egipcio. Pero lo interesante es que actualmente vive en Irán. Estados Unidos y otras potencias mundiales vuelven a Viena para negociar sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, las conversaciones que se prolongan desde hace más de un año son poco prometedoras. Mientras las conversaciones comenzaban una vez más en Viena, el 4 de agosto, uno de los principales negociadores de Estados Unidos dijo que sus expectativas están bajo control. En Viena, Irán negó haber abandonado su condición previa a un acuerdo que Estados Unidos elimine al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán de la lista de organizaciones terroristas. La reanudación de las conversaciones se produce después de que un alto funcionario iraní dijera el mes pasado que harían lo que quisieran con respecto a una bomba nuclear. Sin embargo, si alguna vez queremos hacer esto, nadie podrá detenernos. Por supuesto, ellos mismos lo saben. Irán está ahora a solo un paso de enriquecer uranio apto para armas. No debería ser una sorpresa para nadie. Parece que todas las agencias de inteligencia están de acuerdo en que están progresando rápidamente. El profesor Efraín Imbar, del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén, dijo que cuando se trata de negociar, Estados Unidos y Occidente no están en la misma liga que Irán. Los iraníes son muy buenos negociando. Tienen un bazar en Teherén y saben negociar. En cambio, ya sabes, la mentalidad de los Estados Unidos es ir a una tienda por departamentos con precios fijos. Es una gran diferencia de mentalidad. Todas las conversaciones de las últimas dos décadas produjeron solo un mayor progreso iraní. Ibar cree que la fuerza es el idioma que se habla en el Medio Oriente. La diplomacia tiene sus límites. Por lo tanto, lo que queda es solo el uso de la fuerza bruta. En el Medio Oriente. Esto es parte integral de las reglas del juego. Esta es la herramienta a disposición de los líderes políticos. Y en este caso, creo que es una lástima que no se haya implementado antes. Al volver, una organización cuyo objetivo es promover el derecho humano a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia para todas las personas del mundo. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. Te rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Tienes que ver lo que Super Libro tiene en YouTube para ti. ¿Cuánto sabes de la Biblia? Pon a prueba tus conocimientos con el IQ bíblico. ¿Cuántos puntos serás capaz de lograr? Junto a Anita, Luis y Tuercas puedes conocer los elementos y personajes más importantes de la Biblia en los más. Super Libro te da cinco recomendaciones de las canciones más sonadas en la web. ¿La ciencia respondiendo tus preguntas de la Biblia? Pues sí, no te puedes perder preguntas y respuestas. Canta, baila y disfruta las canciones y coreografías de Super Libro. No te puedes perder el Super Dance. Suscríbete a nuestro canal. La diversión te espera. Tina Ramírez es fundadora y presidenta de Hardwired Global, una organización dedicada a promover el derecho humano a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia para todas las personas del mundo. El jefe de la oficina de CBN News en Oriente Medio, Chris Mitchell, habló con Ramírez en Jerusalén tras su reciente viaje a Irak. Bueno, Tina Ramírez es de Hardwired. Gracias por acompañarnos. Es genial estar contigo, Chris. Estás aquí en Jerusalén ahora, pero acabas de llegar de Irak. Cuéntanos cómo es ahora, ya que hemos estado allí desde hace muchos años, cuando ISIS se había levantado y tomado muchas partes del norte de Irak y Siria también. Cuéntanos cómo es ahora. Sí, pasarte la devastación de hace unos años a la humanidad, con el ISIS demoliendo tantos lugares sagrados y destruyendo a la población, a ver ahora signos de esperanza ha sido notable. Estuve allí trabajando con profesores en Musul en la llanura del Nínive, ayudándoles a enseñar la libertad religiosa en sus escuelas para restaurar el sentido de la paz y de la libertad y la dignidad a la gente que la había perdido. Sí, porque hace años era cualquier cosa menos libre. Vi iglesias que están siendo restauradas y existe la esperanza de que los cristianos vuelvan, pero nunca habrá la población de cristianos que había en el pasado. Es decir, muchos de ellos se han ido a otros países y lo mismo ocurre con otras comunidades, pero la restauración se está llevando a cabo. Es más libre ir a parte de Musul y a la llanura del Nínive y ver esa restauración es esperanzador para muchos de nosotros. Estuvimos en Musul hace mucho tiempo y fue casi surrealista la devastación de entonces. Cuéntanos cómo es ahora. Cuando entras en ciertas iglesias, quiero decir, iglesias históricas del siglo III, IV, ya sabes, la miras e imagina las bombas que se pueden ver que han llegado y han diezmado absolutamente todo. Ahora están siendo construidos y restaurados. Los lugares que Elisis había mantenido han sido completamente restaurados. Y así es fascinante ver, pero en algunas de las iglesias no pueden restaurar parte de la pared. Así que en el mar Benham y los monasterios Matsarat, que he escrito en mi libro sobre Irak, ni siquiera se puede reemplazar las cruces y los crucifijos que se han tomado de todo por Elisis porque se hicieron en piedra. Y entonces no tienen la capacidad de restaurar alguna de esas cosas. Así que si hubiera alguien por ahí que supiera cómo, estoy segura que les encantaría. Pero si allí aún puedes ver los remanentes de lo que Elisis dejó, aún hay esperanza porque se está restaurando y la gente está regresando. Y cuéntanos, ¿por qué estabas allí hablando de tu organización? Sí, Hardwired. Mi organización es Highward Global y creemos que todo el mundo está programado para ser libre, que está arraigado en nosotros y que nuestra libertad más fundamental es la libertad de culto y la libertad de conciencia. Por ello, vamos a países donde no existe una cultura de libertad de conciencia y de religión. Les ayudamos a construirla desde la base. Y por lo general, eso es a través de los sistemas educativos, pero también desde arriba, ayudando a los líderes locales a cambiar sus leyes y políticas para que realmente adopten la libertad religiosa y otros derechos humanos como parte de la cultura. En Irak, hemos tenido la oportunidad de hacerlo a través del director de educación. El gobierno oficial de educación de Mosul y de las llanuras de Ninive nos ha dado permiso para formar a todos sus profesores en libertad religiosa y derechos humanos, para incluirlo en el plan de estudios y para que las escuelas aprendan una forma diferente. No la que les enseñó Elisis, que era odiar y matar a la gente, sino abrazar la libertad y la dignidad de las personas que creen de forma diferente a ellos. ¿Y cómo se está recibiendo? Por primera vez, el gobierno vino y se reunió con nosotros en Irbil y con la dirección del gobierno y nos dijo que tenían todo nuestro apoyo. Vamos, queremos esto en todas nuestras escuelas. Incluso el gobierno de Kurdistán, el director de asuntos religiosos de allí, con el que me reuní, dijo, queremos esto con todos nuestros profesores de Kurdistán. Así que existe este deseo de un camino diferente debido a los hombres que vieron bajo ISIS. Más adelante, los huérfanos ucranianos refugiados en Israel reciben una feliz visita sorpresa desde casa. Mundo cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso a material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para disipular por todo un año. A los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe, adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Superlibro, ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. Disfruten familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Hola, soy Judith Kou. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la Iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Continuamos informándole el resto de la historia. Ahora de una forma diferente y a tan solo un clic. A través de la plataforma TikTok. Todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Tenemos buenas noticias. La semana pasada les contamos que 10 trabajadores de Orphan Promise fueron secuestrados en Ucrania. Bien, han sido liberados ilesos. Alabado sea Dios y gracias por sus oraciones. Mientras la guerra rusa contra Ucrania se apaga, también hay otras historias positivas, especialmente para los que se alejan del frente. CBN News volvió a visitar a un grupo de huérfanos llevados a Israel por su rabino hace unos cinco meses. La vida es buena para ellos en Israel, a pesar de la nostalgia. Para estos refugiados judíos ucranianos, este alegre reencuentro en las afueras de Jerusalén con su profesora y amiga Elina Tabachenko fue una sorpresa. Hace cinco meses que no nos vemos y esto es realmente mucho tiempo. Es una gran alegría que hayamos podido reencontrarnos. Es un gran día porque no he visto a mi profesora de primaria durante mucho tiempo y no puedo, no puedo controlar mis emociones. Tabachenko estuvo en Israel como parte de un programa que presenta a profesores internacionales a Israel. Estamos hablando de un grupo de profesores de Ucrania, Letonia y Estonia, junto con un grupo de profesores de América del Sur y de Francia. Vinieron aquí para aprender sobre el JNF y sobre Israel. Shlomo Benaim ayudó a organizar la reunión de la sorpresa. Descubrimos que entre los profesores de Ucrania hay uno que no vio a sus alumnos el último medio año porque huyeron de la guerra. Decidimos acogerlos aquí. Y los niños no eran los únicos sorprendidos. Era el cumpleaños de Tabachenko y una amiga y compañera de clase le dio una bendición. Queremos desearte buena salud, que cada día te traiga solo alegría y felicidad, que tu familia, tus hijos solo te traigan alegría, que haya paz en nuestra tierra. Elina, una gran alegría y probablemente uno de los mayores regalos para una profesora que está lejos de sus alumnos es encontrarse con los niños, los padres y los colegas en el día de mi cumpleaños. Me conmovió mucho la forma en que yo y todos nosotros fuimos recibidos hoy aquí, porque del mismo modo que nos han recibido a nosotros, Israel recibe a todos los que vienen al país. Cuando Rusia atacó por primera vez a Ucrania, el Ravish Lomo Wilhelm y su esposa Esther huyeron del país como unos 150 niños, personal y padres. Nesh Harim significa milagro en las montañas y este lugar ha sido sin duda ese milagro para los 150 ucranianos que huyeron de la guerra de su país. Estamos muy contentos aquí, es un lugar muy tranquilo y silencioso, la gente es muy amable y gracias, gracias a KKL que nos ayudan mucho. Es un lugar increíble donde nos sentimos muy, muy bien. Sí, y ahora tenemos que decidir qué hacer en nuestro futuro. Yili Maimón es el director de la Escuela de Campo de Nesh Harim. Estamos tratando de darles la mejor sensación posible, estamos cuidando mucho de ellos, tenemos una conexión, nos hemos convertido en una familia, pero al final no es una casa, no es su rutina. Realmente están intentando seguir adelante y vivir en medio de esto, pero sí, sienten nostalgia, algo que demuestra que echan de menos sus verdaderas vidas. Por ahora, el plan de estos refugiados es quedarse en Israel durante un año, pero tanto si se quedan como si no, su esperanza y su sueño es la paz en Ucrania. Más adelante, una moneda de plata de 2.000 años encontrada por una niña de 11 años hace revivir el pasado. Gracias por ver Jerusalén Denline. Nos comprometemos a brindar la información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente, todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos sin cargo al 1-800-707-1000 o visite cbn.com Jerusalén Denline y haga una oración que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fue la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin, cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. Te rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Disfruten familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Continuamos informándole el resto de la historia, ahora de una forma diferente y a tan solo un clic. A través de la plataforma TikTok, todo el acontecer de la comunidad cristiana en el mundo. Síganos como Mundo Cristiano TV. Aquí hay un relato que hicimos hace unos meses sobre una niña de 11 años que hizo un significativo hallazgo arqueológico en Israel. Y como nos cuenta Chris Mitchell, ese descubrimiento revela más de cómo era la vida en Jerusalén hace 2.000 años. En el parque Emek Tsurim, los visitantes pueden inspeccionar los residuos de la excavación en curso en la ciudad de David. Allí es donde Liek Kutokok encontró una rara moneda de plata de la época del segundo templo. Me parecía algo que no era normal. Y voy al arqueólogo que estaba allí y lo limpia un poco y luego nos dice a mí y a mi familia que es una moneda de plata. Al principio, el padre de Liel pensó que debía tirarla. En realidad no parecía una moneda, así que pensé que era algún tipo de piedra. Y les dije a las chicas que la tiraran a la basura. Pero ellas insistieron en que era una moneda y llevaron la moneda a los arqueólogos que estaban en el lado. Y él confirmó que esto es de hecho la moneda. Estaba muy emocionada y es como una sensación de felicidad porque alguien pudo tocarla hace 2.000 años y ahora yo puedo tocarla. Esto es un hallazgo muy raro. Junto con esa moneda de plata, solo conocemos por la documentación arqueológica otras 30 monedas de plata de la rebelión. La moneda tiene dos inscripciones en hebreo. Así podemos ver las palabras aquí en hebreo antiguo, Shekel Israel, y una segunda línea con dos letras, dos letras hebreas, Shin Bet, que significa el segundo año de la rebelión contra los romanos. En la otra cara de la moneda tenemos otra inscripción en hebreo antiguo que dice Santa Jerusalén. Los arqueólogos creen que el alto sacerdote del templo quería la moneda para ayudar a pagar una revuelta contra los romanos. Las monedas se acuñaban para destacar la independencia de ciertas comunidades, así que los judíos que se rebelaron contra los romanos querían enfatizar que eran independientes. El texto hebreo en la moneda se remonta al primer templo por una razón. A la época del rey David y su hijo, el rey Salomón, los judíos querían enfatizar su conexión con el gran reino de Israel liderado por el rey David. Lo echaban de menos. Querían que su reino fuera tan grande como el rey David. La moneda salió de una capa de escombros que data de la destrucción de Israel en el año 70. Estoy de pie sobre los restos del antiguo camino de peregrinación que conducía a los judíos de todo el mundo al propio templo. Cuando los romanos destruyeron Jerusalén y la propia calle, todas las estructuras que se encontraban a ambos lados de esta calle se derrumbaron en un montón. Para Levi, el descubrimiento es como un viaje del tiempo. Sostener esta moneda de plata es como reconocer dos mil años y tocar realmente lo común, la vida cotidiana de la gente que vivía en Jerusalén. La madre de Eliel lo ve como una prueba más de la vida judía en Jerusalén. Dice mucho sobre la historia, sobre la gente que vivía aquí sobre todo y sobre la historia de este lugar de Jerusalén y el significado de este lugar para nosotros, para los israelíes, para el pueblo judío. Así que sí significa mucho. Esto es todo para esta edición de Jerusalén Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también puedes acceder al contenido a través de nuestras noticias y otras aplicaciones de CBN. Y no olvides suscribirte a nuestros envíos de correo electrónico para seguir recibiendo todo nuestro emocionante contenido. Soy Julie Stoll. Nos vemos la próxima vez en Jerusalén Deadline. Jerusalén Deadline.